En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos e integrantes del presidio realizarán el banderazo de inicio de la construcción de la unidad de medicina familiar número 12. Gracias por ver el video. ¡Los invitamos a tomar su lugar en el presidio! ¡Los invitamos a tomar su lugar en el presidio! Y ahora, pues qué decirles de esta unidad médica familiar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias porque por mucho tiempo Aguapriete esperó esta unidad. Son casi 100 mil personas que se van a ver beneficiadas, 100 mil personas que se van a ver atendidas en lo más importante, que es la salud, la salud de aquellas personas mayores, de aquellos niños que necesitan ser atendidos. Gracias, presidente, por siempre estar aquí, por siempre estar cerca de la gente y estar de las necesidades que realmente se requieren. Muchísimas gracias, presidente, de nuevo por esta unidad médica familiar. Gracias a todos. Por eso es que lo que estamos haciendo hoy aquí en Aguaprieta es verdaderamente una gran, una extraordinaria oportunidad de demostrar que con honestidad, con convicción y con esfuerzo, las cosas se pueden hacer más rápido, con la mejor calidad y a menor costo. Me da mucho gusto que estemos iniciando esta obra. Hicimos el compromiso en enero de que se iba a construir esta unidad de atención familiar del Seguro Social. Y ahora que estamos haciendo esta gira por Chihuahua y por Sonora, decidimos iniciar la construcción. No soy muy dado a poner primeras piedras, no me gusta eso, soy más partidario de terminar las obras y de entregarlas a la comunidad, al pueblo. Pero también tiene ventajas el poner primeras piedras o iniciar obras, porque sirve para que los responsables de las obras adquieran compromiso. En Sonora se está invirtiendo mucho presupuesto en beneficio del pueblo. Por ejemplo, voy a hacer un resumen de todo lo que está invirtiendo la federación en Sonora, para que se tenga una idea de que no se abandona ninguna entidad federativa. Que lo más importante para nosotros es el bienestar del pueblo. Aquí en Sonora hay 2.682 jóvenes que están trabajando como aprendices y reciben un salario mínimo. Aquí en Sonora hay 4.403 jóvenes universitarios con beca de 2.400 pesos mensuales. Aquí en Sonora hay 93.067 estudiantes de bachillerato que reciben beca. En Sonora también reciben beca quienes estudian en el nivel básico, es decir, en primaria, en secundaria. Se benefician 33.662 alumnos. Aquí en Sonora, además de esta Universidad de Guaprieta, se están construyendo y están ya por funcionar dos más. En total son tres universidades públicas en Sonora. Aquí en Sonora, 527 escuelas de nivel básico ya están recibiendo su presupuesto de manera directa. Las sociedades de padres de familia, de madres de familia, están recibiendo su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Porque una característica del nuevo gobierno que encabezo es que ya no hay intermediarios. Procuramos entregar de manera directa los apoyos a beneficiarios. Porque si hay mucha intermediación o no llega completo el apoyo o de plano, no llega, se queda arriba. Y esto no sólo aplica para organizaciones que antes hacían este trabajo de gestión, de intermediación, que también organizaciones campesinas, organizaciones de la llamada sociedad civil, de los grupos de asociaciones llamadas no gubernamentales, sino también en las mismas dependencias del gobierno que manejaban los presupuestos y no bajaba el dinero, no llegaba al pueblo. Por eso ahora hemos tomado la decisión de entregar todo de manera directa. Aquí en Sonora hay 180 mil, 487 adultos mayores que reciben pensión. Ahora con la pandemia se les adelantó esta pensión a los 180 mil adultos mayores de Sonora. Hasta finales de este mes ya tienen su pensión. Solo está pendiente noviembre y diciembre y ya vamos a empezar a entregarles ese bimestre. Aquí también en Sonora 18 mil 56 niñas y niños con discapacidad tienen pensión, igual que los adultos mayores. Aquí en Sonora hay 2 mil 70 niñas y niños de estancias infantiles que reciben beca. Aquí en Sonora se acaba de entregar apoyo de manera directa a 12 mil 904 pescadores, porque Sonora tiene un amplio litoral y se está apoyando también a los que se dedican a la actividad pesquera. Aquí en Sonora se está apoyando a productores del campo, a 4 mil 249 productores, ejidatarios, pequeños propietarios. Aquí también en Sonora para que no tengan que trasladarse a los grandes centros de población y tengan que gastar y además perder tiempo y correr riesgos. Aquí en Sonora vamos a construir y ya empezamos 23 sucursales del Banco del Bienestar para que se acerquen los bancos, en este caso el Banco del Bienestar a la gente. Aquí también en Sonora estamos llevando a cabo un programa de desarrollo urbano y de vivienda en las ciudades fronterizas del estado de Sonora y quiero decir que ya se inició aquí en Agua Prieta, que no estaba considerada, nada más estaba Nogales y San Luis Río Colorado. Bueno, ahora también Agua Prieta, Naco, van a tener este beneficio, van a haber intervenciones urbanas. Me comentaba el presidente municipal que ya vinieron los de la Secretaría de Desarrollo Urbano con ese propósito y se van a entregar también apoyos para vivienda, solo aquí en Agua Prieta son 160 apoyos para ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda nueva, pensando siempre en la gente más humilde, en los más necesitados, hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, respetar a todos, pero tenemos que darle preferencia a los pobres, a los que más lo necesitan. Aquí en Sonora se benefician del programa de zona franca de la frontera, aquí se tiene un trato especial en cuanto al pago de impuestos, no se paga para empresas el impuesto sobre la renta que se cobra en otras partes del país, aquí solo es el 20 por ciento, y el IVA es el 8 por ciento, y el precio de los combustibles lo mismo, no cuesta lo mismo la gasolina en la frontera que lo que cuesta al interior, o mejor dicho, en otros estados de la República que no están en esta frontera norte. Aquí, y esto es muy importante, en Sonora, se entregaron en cinco meses de pandemia, se entregaron 25 mil créditos a pequeñas empresas familiares, 25 mil créditos de 25 mil pesos, cada crédito, con tasas de interés del 5 por ciento, tres meses de gracia, y luego más de tres años para pagar 800 pesos mensuales. No hay ningún banco comercial que otorgue estos créditos, estos 25 mil créditos a esas tasas, y además sin papeleo, sin burocratismo a la palabra, nada, porque la riqueza mayor de México es la honestidad de su pueblo. Esto significó en cinco meses destinar a Sonora 800 millones de pesos en plena pandemia, para que resistieran la crisis económica los pequeños negocios de la economía formal y de la economía informal. Vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos al desarrollo de Sonora. Vamos a revisar lo de las carreteras. Por eso, entre otras cosas, no viajo en avión privado ni en helicóptero. Estoy recorriendo el país, como siempre, a ras de tierra, para darme cuenta de cómo están las carreteras. Si vengo, agua prieta, en helicóptero, ¿cuándo me voy a enterar de cómo están las carreteras? Nunca. Por eso, siempre vamos a recorrer el país de esta forma. Estoy supervisando la carretera desde Juárez hasta Agua Prieta, y ya también estoy enterado de cómo llevan como 10 meses suspendidos los trabajos de la carretera de Cananea-Agua Prieta por un amparo. Hoy mismo ya hablé con el consejero jurídico de Presidencia para que le apuren a este asunto y que se resuelva el problema y podamos terminar con la carretera de Cananea-Agua Prieta. Vamos a seguir trabajando en bien del pueblo y lo vamos a seguir haciendo con el apoyo, repito, lo mismo de la gobernadora de Sonora, con la que nos llevamos muy bien, lo mismo con las autoridades, con las presidentas y presidentes municipales de Sonora, la presidenta municipal de NACO, el presidente municipal de Agua Prieta, todos juntos por el progreso con justicia de Sonora y de México. Muchas gracias de todo corazón.